Música Música Cuando los besos probamos Nos hacemos con agrado Nos hacemos con agrado Cuando los besos probamos Cuando los besos probamos Nos hacemos con agrado Nos hacemos con agrado Cuando los besos probamos Hoy que con ellos estamos Amigos muy estimados En tu caso le cantamos Y para Gabriel Conchado Reggae 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 Me encontré con la besura Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la besura Me encontré con la besura Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la besura Me dijo a la testaruda No viva ser la paciente Te vas a morir de cruda Que amarás en a tu sueño Reggae 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 Pues bien Es así como el ballet folclórico Olinio Loxin